¿Cómo están videojugadores? Bienvenidos a GameXMajin, mi nombre es Majin y en esta ocasión les traigo el video que les prometí acerca de nuestra visita de Dulcinea y Mía a la Mole Comic Con 2022 que se realizó en el Centro de Convenciones del World Trade Center de la Ciudad de México. Ahí vamos a ver ahorita lo que vendrían siendo las fotos, vamos a darle un poco de inicio y también voy a darles mi punto de vista acerca de este evento, el cual les comentaré desde mi punto de vista si vale la pena o no, tal vez ir un siguiente año o una siguiente vez que se realice este evento, pero vamos a ir viendo lo que es el contenido. No la pasamos bien, no me voy a quejar, pero ahorita van a ver algunos detalles con respecto a lo que pudimos ver en el piso de exhibición. En cuanto llegamos nos recibieron con este pequeño, como que se podría decir que es una especie de diorama de Spider-Man de la película de No Way Home y pues bueno, ahí Dulcinea aprovechó para que se tomara fotos. Obviamente yo también, apareció de repente un Spider-Man que vio que estaban ahí parándose en su estante y dijo, yo no, 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 ese es mío, yo, 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 yo llego aquí, así que tómense la foto con Mimo Merengues, con yo Merengues. Entonces ahí estaba el buen Spider-Man, está bastante chévere, vimos también ahí llegando lo que es una exhibición del DeLorean, de la película de Volver al Futuro, bastante bonito el coche, bastante llamativo. Tenía un cerco con ese cordón de estambre de terciopelo que no te permite pasar porque obviamente no es para que la gente llegara y lo tocara de manera indiscriminada, pero estaban ahí exhibidos varios vehículos, por ejemplo, Batimóvil de la época de los años 60's, el kit del auto increíble, el DeLorean, ahorita lo vamos a ver en el video, pero estaba bastante chévere. Como no nos permitían pasar o no sabíamos cómo estaba la dinámica, tomamos fotos a lo lejos, ahí como exhibiendo lo que vendría siendo el coche, como si fuera uno vendedor de autos, ahí está yo tomándome la foto, también Dulcinea tomándose la foto al lado del coche, ahí mostrando el auto, y pues bueno, Dulcinea dice, tómame fotos, tómame fotos, tómame fotos, o sea, en un plan de quiero relucir en esta exhibición. Pero bueno, ya saben que antes de continuar, bueno, dejen su like, comentario para ver qué opinan acerca de este tipo de eventos, si eres de México, si eres de otra parte del mundo, si ha habido algo similar en tu país o en donde vives, déjame en los comentarios qué opinas, y obviamente compartan el video y suscríbanse al canal para traer más contenido basado en el mundo de videojuegos, y como ahorita vieron, me salí de mi zona de confort para ir a un evento de cómics, manga, cosplay y otras cosas por el estilo. Así que bueno, vamos a avanzar más en las fotos, hubo varios stands, entre ellos por ejemplo una exhibición de lucha libre mexicana, donde mostraban diferentes tipos de máscaras de épocas distintas, desde el inicio hasta las más actuales, y obviamente pues bueno, había desde, si no me equivoco, esta máscara es de Atlantis, si no me equivoco. Estuvo la presencia, por ejemplo, yo vivía a este, ay, ¿cómo se llama? Tinieblas Junior, yo creo que es el Tinieblas Junior, porque el Tinieblas original creo que ya pasó a mejor vida. Estaba Aluche, aquellos que no conozcan a estos personajes de la lucha libre mexicana, ahorita los van a apreciar en el video que tenemos aquí. Ahí había exhibiciones con varios maniquíes, bastante cutres, ¿no? Por ejemplo, los que son los cinturones estos de, ¿cómo se llama? De los campeonatos, algunas máscaras, creo que esa era de mil máscaras, o era del show, no sé quién sea esa máscara. Dulcinea dijo, o me das tu cartera, mi estimado maniquí, o te disparo en los aguacates. Así de sencillo, podemos ver que había mucha gente, muchísima gente, había bastantes personas, porque el evento, el año pasado se canceló, en el 2021, en diciembre, se canceló el evento, y todos los que tenían boleto para esa fecha, los recorrieron para esta fecha de marzo, así que para ser viernes estaba hasta reventar. Ahí Dulcinea dijo, yo soy una luchona, así que debo de salir en foto con los luchadores. Luchona y luchón, ahí estaban, tomándose fotitos. Y más del centro de exhibición. En el piso, encontrábamos muchos tipos de mercancía, había desde lo que eran, pues por ejemplo, exhibición de objetos coleccionables, de objetos vintage, retro, cómics, playeras, juguete, muchas, muchas cosas. Ahorita lo van a apreciar más. Y obviamente, pues toda la gente que estaba presente ahí, disfrazada, o haciendo cosplay, de los personajes que más les gustaba. Vamos a pasar a lo que es el primer video de este momento, para que no se hagan... ¿Cómo están, videojugadores? Bienvenidos a Game X Majin. En esta ocasión estamos lo que es Dulcinea. Y yo, vinimos a lo que es La Mole Comic Con. El día de hoy, pues... El día de hoy, pues bueno, vamos a estar aquí un ratito. En un momento vamos a ir grabando segmentos y partes del lugar, para que más o menos se den una idea de qué es lo que encontramos. Por ejemplo, desde chicas con cosplay, muy, muy locochones. Y bastante interesantes. Así que ahorita regresamos, mientras seguimos dando vueltas por aquí. Vamos a la segunda parte de la presentación. ¿Cómo están, chaps? Bienvenidos a Game X Majin. El día de hoy estamos aquí en La Mole Comic Con, en el primer día del evento. Vengo aquí acompañado de Dulcinea, la cual, pues, viene a ver, hace para allá para ver tu outfit. Viene disfrazada de como una Star Lord, medio... Pues, seguro ella es Star Lord, pero trae una pistola de SEGA. O sea, es el outfit más creativo y más improvisado. Pero, pues... Pero, bueno... El día de hoy vinimos aquí a La Mole, día primer día. Vamos a ir tomando ahí varios fotos, videos de todo lo que es el evento, lo que es la presentación del lugar. Y, pues, básicamente, pues, bueno. Está aquí en el World Trade Center, va a estar tres días. Y, pues, vinimos a ver qué encontramos en este sitio bien locochón. Donde hay mucha exhibición de mercandía. ¡Ah, mira, un Power Ranger! ¡Oh, oh! ¡Power Ranger! ¡Oh, chí! Hay mucha gente que viene con cosplay. Hay algunos que son como promotores o gente que viene aquí para lo que es exhibir el producto. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, viene, pues, obviamente para... Una disculpa porque muchas veces veíamos algo como ahorita el Power Ranger. Y, de repente, inmediatamente yo me distraía por otra cosa. Y dejaba ir el objetivo que primordialmente tenía yo ganas de tomarle foto o video. Así que, así van a pasar varias situaciones. Así que, una disculpa anticipada. Mostrar su gusto y fascinación por algo. Aquí tenemos lo que es incluso... Este es... Ah, es Crunchyroll. Está el stand de Crunchyroll. Que está exhibiendo lo que es el héroe del escudo de la segunda temporada. Por ahí también hay algunas... No veo mucho motivo para que hayan puesto un stand de Crunchyroll. Porque, obviamente, es una temática de anime. Pero, adentro, solamente había una pantalla que estaba reproduciendo en loop, bucle. Lo que era el nuevo trailer de la segunda temporada del héroe del escudo. Así que, de alguna manera, no vi muy necesaria la presencia de Crunchyroll ahí. O sea, sí era necesario. Pero, como hubieran hecho algo más, ¿no? Dinámicas, algo de cosplay, o yo qué sé. La verdad, ciertos stands estaban de sobra. Este... Lugares... Y, obviamente, muestran mucho tipo de mercancía de diferentes marcas. Editoriales, o tiendas que se encargan a vender todo tipo de manga y cómics. Como, por ejemplo, por allá. Comic Universe. Y, pues, obviamente, este... Está bastante chévere. Por ahí había un stand de Genshin Impact. Yo sé que al buen Sonic le gusta el Genshin Impact. Así que, miren, ahí está. Realmente lo más seguro es que nos den chance de poder probar ahí el juego. O nos muestren algo referente al juego. Pero, como pueden ver, miren, hay mucha gente con cosplay. Está bastante chévere. Desde pequeños niños hasta los más aventurados que hacen cosplays bien, los cochones. ¿Verdad? Sí, dice yo. Me apunto, claro que sí. Pues, bueno. Vamos a ir recorriendo un poquito lo que es el piso de exhibición. Y, pues, bueno. Obviamente, aquí toda una comunidad de gente que se junta para, pues, compartir. Y, pues, divertirse y compartir ese gusto por lo que les gusta. Por ejemplo, ahí tenemos el auto increíble, obviamente. Ah, sí. Ahorita les mostramos. El DeLorean está por acá. Llegamos y nos recibió el buen DeLorean. Con el buen... ¡Sual, bate, muerto! Chequen esta parte. A ver, miren, a ver, ¿cuál es el precio? ¡Sí, te puedes pasar! ¡Ay, no! ¡Sí! Yo quiero. ¿Y él por qué es Chichepacho? Porque es el buen DeLorean. Por ahí está el buen DeLorean. Queremos ver cómo rayos podemos tomar... ¿Es el diseñador? No, no sé. Yo digo que sí, porque... Ya está. Ya está prendido la fecha, a ver qué fecha tiene. No veo la fecha muy bien. Dice... 2015. ¿Por qué quieres... Ah, ¿por qué quieres volar el 2015? No me acuerdo. Sí, sí. A ver, vamos a preguntarle a ver si Dulcinea puede pasar. A ver. ¿Puedes volar tomarme la foto o...? ¿De qué edad tiene un precio? De 300 pesos. 300 pesos. Ok. Gracias. Pues viajaremos al futuro por esos 300 pesos para ver si podemos entrar. Y regresaremos al pasado con el DeLorean de decirle, mijo, toma tus 300 porque la foto no se va a poder. Ahorita, en el futuro sí, tal vez. En el futuro podremos tomarnos esa buena foto. ¿Es el top, no? ¿No? ¿Es top de A? ¿Qué dijo? Es top de A. Muchas cosas de las que decía del cine. ¿Es la verdad? A ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Según es para que juegues el Genshin Impact, pero yo por qué jugaría Genshin Impact si lo tengo en mi Play o en un teléfono celular. O sea, bueno. Pero se ve que hay como que, ¿cómo se dice? Propaganda o promoción de aquel lado. Ahorita vamos a ver qué hay ahí en ese stand. Había bastante gente disfrutada desde el pasado de este Genshin Impact. Ah, miren, aquí tenemos a personajes disfrutados de los personajes de los gachapones. Bento, Bento, no sé cómo se llama el Chino de Verde. También, ahí tenemos todo el lugar. Fíjense que le tomé video, pero quería foto con ella y de repente, ¿desapareció o no ves cómo salió una cosita más y luego una vez se llama? Nada, perdido estoy, no estoy perdido. Ok, gente en el video vieron que estaba interesado más en sus chichis que en su cosplay. Así que sí, efectivamente. No fue nada más a poner, ¿verdad? Claro que sí, yo lo estoy diciendo. O sea, aquí no hay ediciones, yo no sé editar videos. Así que, ya vieron, vinimos a exhibir nuestro perversión. Hay un stand bastante interesante referente a lo que es lucha libre. Tienes ahí demostración de varias máscaras legendarias y un poco de la historia de lo que es la lucha libre. Tenemos ahí a la guerrera luchona, Penacho Rosa. Y aquí tenemos a la luchona que vino conmigo a... ¡No! ¿Cómo no? Exacto que sí. Aquí ahorita nos hicieron una demostración bastante interesante de lo que es un equipo tipo tablet para poder hacer pues varios trabajos, no solamente para cuestiones de diseño y otro tipo de elementos de trabajar con plumillas. Ese dibujito que está al fondo, ahí merengues, ese lo hice yo, ese tipo de medio Goku improvisado. Pero bueno, es un producto bastante interesante. La cuestión es que, bueno, quieren tratar de reemplazar lo que es el uso de mouse en la vida cotidiana para que puedas tener libertad para pues, no sé, desde una escritura a mano hasta pues diseño, ¿no? Muchas cosas interesantes. Aquí tenemos muchas exposiciones, por ejemplo, de tiendas, marcas que venden varios de sus productos, desde cuadros, un poco de cosas vintage, algo retro. Tiene desde lo que son los típicos Funko Pops hasta cómics, cosas interesantes. Allá tenemos un stand de ropa, bueno, pero habría que ver de qué es. Aquí hay una fila porque obviamente todos quieren tomarse foto con lo que vendría siendo alguien en los comentarios, bueno, cuando vean este video, díganme quién es ella. Es una entrevistadora bastante conocida. En México, esta mujer, esta señora, hace muchos tipos de reportajes en general, así que no tengo idea de quién era. Me hubiera estado chido saber quién es. Pero, bueno, no recuerdo su nombre ahorita, ella estaba ahí presente, ahí entrevistando a tanto gente que iba disfrazada de manera muy genial, viendo varios de los stands y haciendo su reportaje. Me robó una foto que no pude tomarme con el buen, este, con el Power Ranger que habíamos visto anteriormente. Y yo me quedé aguitado, pero bueno, estábando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a seguir a los sombreros de pescado y yo voy a seguir a la chica de otro lado. Oh, sí. Ay, ¿ves? Oh, sí, este, vamos a ver, vamos a ver. Sí, 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 quiero foto. Permíteme, vamos a pasar al modo foto y ahorita regresamos. Dulcinea había visto unos especies, unos chicos, que tenían unos sombreros como de pescado, esos que tienen la lámpara enfrente, que supuestamente ves que atraen a su presa. Y en cuanto nos dimos la vuelta para seguirlos, fue cuando nos cruzamos con Bowsett. Y obviamente, pues, de ahí no me moví ahorita, así que le dije, toma mi foto. ¿Pues tú lo dejaste así? No sabía ni tener ese teléfono. Video, ok. Ahí está la foto con la Bowsett. Ahí me tomé varias. Yo voy a poner solamente unas cuantas de las que tuve con ella. O sea, atasqué así, obturador. Pues bueno, ya tomamos unas fotos que ahorita vamos a mostrar. Me perdieron los de sombreros. De veras, los de sombreros de pescado. Ahorita vimos a unos chicos que traían un sombrero de pescado bastante peculiar. Esto es muy padre. Es como de ese pez que te encandila con su lamparito y que luego te quiere comer. De esas de las profundidades, más profundas de la profundidad. Se llama Bissett. Ah, sí. Tenemos a la señorita Star Lord Biologa, que no solamente explora el mundo marino, sino también el espacio. El espacio exterior lo visita. Pero bueno, vamos a seguir caminando por el centro de exhibición. Vamos a ir para allá a ver qué hay desde aquel lado. Y tenemos, por ejemplo, exhibición de muchas figuras, ¿no? Más que nada aquí en el piso de exhibición hay mucha lo que es marca de... Seguía habiendo mucho, lo que les digo, en el piso de exhibición de ahí era más exhibir productos. Quiero que vean esa parte. Por ejemplo, marcas propias, marcas registradas, marcas abrenas. Vemos ahí desde lo que son zanahorias peluchescas. Un gatito negro peluchesco. ¡Los puerquitos! ¡Ah! ¿Cuáles puerquitos? ¡Ah, los puerquitos! ¡Ah, estos puerquitos! ¿Se refería a estos puerquitos y gatitos? ¡Qué bonito! Gatito y bonito y puerquito. ¿Esa cosita azul que es un dragón? Sí. ¡Un dragón! ¡Un dragón, está chido! Pues come, tiene buena alimentación. Aguacates, que es lo que últimamente he visto que es una tendencia muy fuerte de los aguacates. Los abocados, como le dicen. Tenemos muchas figuras. Por medio de 150 pesos son más baratos de los peluches. Personajes de Marvel, de DC. Había varios bonitos. Aquí tenemos lo que es venta igual de cómics. Pero bueno, les digo, básicamente todo el piso de exhibición tenía mucho producto cómic. Ahí había, por ejemplo, mucho culto vintage. Había gente vendiendo el libro vaquero. Aquellos que no sepan qué es el libro vaquero, es un pequeño libro erótico. Que se vendía en aquella época de los noventas en México, ochentas y noventas. Y pues bueno, ahí tenían libros vaqueros, tenían cómics viejos, tenían cómics de Archie, de Toramolo, de Gasparín. De muchas cosas. Había playeras de diferentes tipos. Pero por ejemplo, aquí tenemos bolsas. Playeras de este estilo, por ejemplo. Eh, 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 tu perro... Yo no, no. ¿Cómo no? Y a ti estamos. ¿El qué? ¿Gelatinas? ¿Dónde? Ah, tenemos ahí a quién. Quería tomar esa foto como vio al personaje de los cazafantasmas. Un cazafantasmas muy hipster, la verdad. ¿Qué hace Atenea con dos bosses, quién sabe? Con una Atenea bastante... Perdimos también de vista a la Atenea, yo quería tomar una foto con ella. Y pues bueno, básicamente no pudimos este... Eh, tomaron la foto que la tenía. Pero ahí está. Ella sí tuvo su foto con su hipster Spengler de los cazafantasmas. Bien raro. ¿Qué? Está chido el asunto. Luego encontramos a lo que era este Madara. Un pasado de madera. Demasiado. Él participó también en el concurso de cosplay. Al ratito vamos a ver. Bueno, en un momento vamos a ver. Vamos con el siguiente herramienta. Sí, pues bueno, seguimos avanzando. Ahí tenemos a la familia Naruto. La cual, obviamente... Había de todo en estos... Había de Naruto. Había de Demon Slayer. Ah, mira. Bien épico. Bastante entregados en hacer sus poses de fotos. Ah, y el cazador de demonios. Pensé que era locura. No. Ok. Se nota tu experiencia y conocimiento. Oh, Power Ranger. Mira, ahí tenemos la presencia de buen Power Ranger rojo. Go, go, Power Ranger. Tú, 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 tú. Bastante chido. ¿Eh? Sí, papá. Pues solo le métete. Ya, más, más, más. Métete, métete. Ahí está Dulcinea que dice voy a meterme en las fotos de otras personas. Porque lo mío es molestar. Ahí no tomé foto, pero fue video. Entonces que quede como video foto. Es su primera vez. Es virgen todavía aquí en esto. Lo que es, Dulcinea no tenía mucha imaginación para sus poses fotísticas. Es por video más que foto. Pero bueno. No, aquí no es. Me dijo que se venía de Gamora. Yo que no se ponía. Le preguntaron a Dulcinea que si venía de Gamora. Le hubiéramos dicho que venía de Gamorada, ¿no? Gamorada por... De morada, no sé. Porque llegó tarde. Llegamos tarde gracias a alguien. No lo voy a mencionar aquí. Bueno, ya lo dije. Pero ahí cuando yo me iba a tomar la foto con el Power Ranger. Fue cuando esta entrevistadora dijo. No, mijo. Lo voy a entrevistar yo. Hazte para allá, por favor. Y no me des lata. Y yo así de... Entonces... Me quedé con mis ganas de la foto del Power Ranger. Ah, mira, también con el Doctor Extraño. Podríamos... Bueno, vamos a seguir avanzando. Realmente no hay mucho en la cuestión de exhibición. Ya repasamos parte del lugar. Vamos a ver de qué lado. Obviamente aquí es como que la zona de venta. Aquí es donde encuentras producto. Como ya les he mencionado tres veces. En todos lados. En todos lados encuentras producto. Producto... ¿Qué te diga? ¿Qué? Este, sí. Yo fui a casa a grabar. Ya sabrán por qué habré hecho ese cambio de imagen. Soy un pervertido. Así que bueno. Nada. ¡Losita no vio! Y pues bueno. Acá aparentemente vamos a tener lo que son los cosplayers profesionales. Los cuales puedes tener ahí un poquito de sus fotos. Aunque tienen un costo. No sé si oyeron ahorita anteriormente en el DeLorean. Si te querías tomar una foto en el coche. Que el coche es un ser inanimado. Que no necesita dinero. ¡Cuesta 300 pesos la pinche foto! ¿O qué? No es que como que me cobre. Porque necesita combustible. Que aunque sí está caro. O sea, de plano. ¿Ese es el acertijo? Ah, caray. Y aquí está donde... Ah, mira. Acá tenemos una Lilith. Ay, güey. Un pocachuy. Medio grotesco. Es un pocachuy. Pero quiero la Lilith. Ven, ven acá. Ven acá. Vamos a ver si nos podemos tomar una foto con Lilith de Darkstalkers. Ochi, nena. Ochi, nena. Vamos a grabar. Chiqui, mami, nena hermosa. ¿No quieres foto? Sí, ahorita. Pues ya. Espérense. Bueno, vamos a tomar foto y regresamos. No, vamos a ver. ¡No, vamos a ver. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vamos a acosar, lo vamos a seguir al baño y lo vamos a decir, dame una foto. Me hubiera venido disfrazado de la rata Lester. ¡Ay, cabrón! ¡Chicleta! ¡Ay, Dios santo! ¿Alguien está viendo eso? Sí, sí, yo sí lo vi. Yo sí lo vi. No parecen falsas, pero... No parecen, ¿no? Oh, por Dios, miren aquí a la chica que está disfrazada de... A mí muchas veces esta chica de cosplay tiene un becabal. No sé quién va a hacer. 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 Foto, foto, foto. Obviamente foto... Obviamente foto... Bueno, yo le tomé foto a la chica. Disculpen que esté cortada la imagen, por lo mismo que les digo. Pero, este... Tomamos ahí más fotos de las chicas que estaban cosplayendo. Voy a subir lo que es el set de fotos. Lo voy a subir en la página de Facebook de GamexMajin. Así que si quieren ver las fotos completas, obviamente en tamaño normal, como debe de ser. Porque aquí el sistema de la pantalla de la televisión y del... Pues de lo que es el OBS corta la imagen porque el reproductor de imágenes lo hace mal. Pero aquí tenemos a esta chica que... Uff, uff, mi esposa, mi señora. Ella va a ser mía a como dé lugar. Sí, un pervertido loco como soy. Aquí tenemos a la chica que está disfasada de GamexMajin Impact. Y, obviamente, ese personaje me gusta que es la coneja. Yo le digo la coneja. Pero, como pueden ver, ahí incluso nos mandó un saludo ahí personalizado. Ahorita lo vamos a ver. Pero, bueno, había muchas pompis. Muchas, muchas, muchas pompis. O sea, pompis de a millón, carnal. Pompis de a montón. Y, la verdad, pues sí, este... Eh, estuvo... Bien ese. Aquí vemos al mar en su estado natural. Yendo a acosar a las chicas. Y aquí vemos al mar en su estado natural. Babeando, como siempre. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ahí es Dulcinea la real. Lo que fue... Ya queremos al maestro. El buen Cosme estaría muy feliz de estar en esta zona. Donde están todas las cosplayers. Y los cosplayers. Tenemos desde la chica super mujer. ¿No? Super woman. Mujer woman. Ay, Dios. No me acuerdo cómo se llama. Super girl. Ya me acuerdo. ¿Los pies o no? ¿Los pies? ¿En serio? Que tienen fetiche con los pies o no? Pero bueno. Aquí, como pueden ver, estamos... Estamos en la sala. Oh, Dios. Oh, Dios. Ay, mira. La Scarlet Witch. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Oh, Dios. Esa sí es una mujer. Verdad. Sin agraviar a las presentes. Ay. Sin agraviar a las presentes, pero... Para el siguiente año viene con un hombre. Para el siguiente año viene con alguien que no le diga que no está chida. Ay, Dios santo. Dios, Dios. Ahorita estoy a punto de ebullición, así que bueno. Ahorita, eh, eh, ok. Llamas a la brujita que viene disfrazada. Quítate, chingado, gordo. Perdóname. Pensé que le iba a decir eso a la vecina. Es que no queda muy quieto, no. No es transparente. Ay, como que... Ahí voy. Ahí vamos. Ok, Harley Quinn. Harley Quinn. Aquí tenemos a Harley Quinn. Ah. Ah. Si no se ubica en su disfraz, ella es de... Y no, si no me equivoco. De... Ay, se me fue el nombre del juego. Guilty Gear. Ella es de Guilty Gear. Viene cosplayada de... Creo que es Ino o Ibi. No me acuerdo cómo se llama su nombre. Hola. Ahí está. Fantástico. Nos saluda a todos los que son los del canal. Y pues bueno, ella es mi waifu número 322. Así que como pueden ver... La acabo de conocer el día de hoy. La acabo de conocer el día de hoy. Ya siento que nos vamos a casar. Ok. Perdón. Me guiñó el ojo. Me guiñó el ojo. Principalmente a mí. A mí. A mí. A los demás. Nada más le está cumpliendo su trabajo. Pero a mí me dijo... Me quiero casar contigo. Y yo le dije... Acepto. Obviamente. Pero vamos a seguir viendo. Me hago mucho de rogar. Pero por ti será rápido. Ok. Vamos a seguir avanzando. Y como pueden ver, acá está la zona de comida. Donde puedes comprarte unas papas por 400 pesos. Y que pues está bien barata, ¿no? Porque pues obviamente... Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Una de las cosas. Sí, ahí tenemos como que un poquito más profesional el asunto. Incluso tienen ahí los reflectores. Lo que es... Las lámparas esas. Vamos a ver qué tal está la chica. Había una muy mala organización por parte del evento. Porque hay muchas filas. Que no se ve muy diferente. Ni casi. Como pueden ver, ambas tienen la misma lonjita. Así que básicamente... Me acaba de golpear esta dulcinea. Pero... Tenemos a Juan Spiderman. Tenemos a Juan Spiderman. O Spiderman. No sé cómo se llama. ¿A quién? La de Mostaza. ¿Mostaza? Ella se refería a la chica de Mostaza. Que se puede ver. Ah, pues vamos. Que era... Ella está disfrazada de... No me acuerdo cómo se llama la chica que sale en... Quinexon o Iaiba. No, no es cierto. En el de los pecados capitales. Ay, Dios. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Se agachó. Se agachó. Oh, por Dios. Muy bien. Sí, sí. Soy un pervertido. Tenemos nada más y nada menos que... 400 pesos para entrar a ver Perversión. Claro que sí. Bien invertidos. La mejor inversión de mi pinche vida en este año. Aquí, como pueden ver, tenemos a mucha gente que está con otros cosplayers masculinos, femeninos, abundan más las chicas, pero igual hay algunos que pueden que tengan más fama o conocimiento de su trabajo. Así como que a ustedes no me gusta ver a un mejor tema. Claro que no, sí. Por eso están los luchadores. Los luchadores. Y las luchonas, obviamente. Ahí están las luchonas con los luchadores. Tenemos acá... ¿Cómo se llama esta? Sí, esta sí es este... Súper chica. Sí, súper chica. Ahorita vamos a ir con la sección de fotos. Vamos a atascarnos de fotos. Vamos a pedir que nos hagan nuestros sueños más oscuros. Y vamos a... A que nos pongan en poses indecentes. Bastante... Bastante locochón. Ya mero. Como pueden ver, aquí tenemos a... ¿Cómo se llama el gordito que salen los X-Men? No me acuerdo. El gordito. Pero ese gordito de los X-Men, ahí está el piche. El chavo este que pasó ahorita. Y aquí tenemos, por ejemplo, la presentación o exhibición de lo que vendría a ser una compañera de videojuegos mexicana. Que se llama Ajal Games. Y de seguro... Bueno, tal vez nos darían oportunidades como de qué era, de qué iban a ver, qué tal están. Pero igual nos ha llamado la atención verlos, pero pues también por el tiempo y a la hora en la que llegamos, queríamos recorrer la forma rápida que pudiéramos. Les digo, casi más la mayoría es como para venir a pasar el rato, ¿no? Hasta que después descubrimos que había un pixel de exhibición superior, donde estaban los auditorios, donde no sabíamos si ya habían pasado los eventos de algunos artistas o invitados que iban a estar en el evento. Porque les digo, la mala organización de la gente de los staffs, que no sabían ni qué era el gobierno, ni a qué era si iba a estar, ni en dónde iba a estar, perjudicaba mucho la situación. Por ejemplo, esta fila que vimos aquí, no entendimos para qué era. Ahorita nos explica Dulcinea, ¿de qué va a ser el evento que se va a mostrar aquí? Para la exhibición de la voz del bosque, creo. ¿De la qué? Voz del bosque, exhibición, creo. Ah, ok, ¿es gratuito? Pues como ofensivo que todos están formando. ¿Exhibición de qué? La voz del bosque. ¿La voz del bosque? ¿Pero los bosques no hablan? ¿Qué nos dice el dicho? Si cae un árbol en un bosque, ¿alguien lo escucha? Pues no puede tener voz. Pero bueno, como pueden ver, ya más o menos dimos un poco vuelta a lo que es la exhibición, desde la zona de lo que vendría siendo acá. Más seguro es que es por algún actor de doblaje que se llamaba, se apellidó ahora del bosque o algo así. Pero como les digo, los del staff no sabían nada. Así que, bueno, nos pusimos a ojar a recorrer más los pisos de exhibición. Aquí, obviamente, yo aproveché a regresar con la... Aquí pareciera que esta chica que está disfrazada de Samus Aran, su versión sin traje de Metroid, pues como que se estaba transformando en la transformación de bola. Pero empezó por las pompis. Estaba muy tosca esta chica, la verdad. Las fotos que yo tomé, dije, wow, me quedé atarantado. Ya la habíamos visto en el momento del video anterior, donde está ahí, pero es que esta sí estaba bien, bien puerca. O sea, incluso yo creo que esa parte de sujetadores negros que traen su cintura, no son parte del traje, sino que son para mantener esas cosas levantadas, la verdad. Pero bueno, aquí Dulcinea haciendo gala de que cuando le daba el teléfono se tomaba fotos y más fotos. Y le digo, órale, ponte a trabajar, ponte a tomar fotos. Y ya tomaba fotos de lo que veía, más o menos. Algunas piernitas por ahí. Esta chica que iba disfrazada de Easy o Dizzy, igual de Guilty Gear. Había como que Guilty Gear generó bastante expectativa por cuestión de los personajes femeninos, los cuales muchas podían aprovechar para hacer cosplay. Pero pues bastante bien, muy, muy buenarda la Dizzy. Ahí tenemos el video que les digo. Y hoy voy a mandarles un saludo a todos mis amigos del canal de GAMEX MAGIC. GAMEX, quiere decir GAMEX MAGIC, qué bueno. ¡Otro! ¿Cómo se llama, Dizzy? Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dalyas Coz. Y hoy voy a mandarles un gran saludo a todos mis amigos del canal de GAMEX MAGIC. Les mando un beso, un abrazo y sigan disfrutando de este maravilloso contenido. ¡Hasta pronto! Como pueden ver, ahí está mi esposa, mi futura señora, mi futura dueña de mis quincenas, Dalyas Coz. O sea, la voy a buscar, la voy a cosar, le voy a mandar regalos sin su permiso. O sea, perdón, perdón, pero me prendo. Ok, pues aquí seguimos con lo que son igual fotos de otras cosplayers que algunas no tenemos idea. Bueno, yo no tenía idea de quiénes estaban los cosplayers con cuestión de traje de luchadora rosa. Bastante chévere. Ahí de Momoko, Motoko, no sé cómo se llama la de Demon Slayer. Una Motoko muy sabrosa, muy rellena. Ok, bastante, bastante bien. Y obviamente, pues hay también fotos de Dulcinea. De ella quería con el guasón Batman que ríe, ensuciado. Y también tomaba fotos mías así, yo dije, ay, tengo hambre, ¿qué hacemos? Y me sigue fotos, y fotos, y fotos, y más fotos. Y dice, ponte ponchado, ok. Ahí tenemos la foto de esta chica de que estaba disfrazada de Guilty Gear. De la Hino, está bastante, bastante bien. Y aquí, aquí ya hubo un... Dice, tómame fotos, quiero salir yo. Dice, quiero aprovechar esta especie de banners que estaban ahí pegados. Donde las chicas de Ghost Player hacían sus sesiones de fotos, o donde se tomaban las fotos con la gente. Perdón, porque esté... No es que esté la foto cortada o decapitada. Lo que pasa es que... La reproducción de fotos del sistema me la corta. Como que me la pone a un tamaño determinado y la bota. Pero si quieren ver las fotos, ahí van a estar en Facebook. Para que las puedan ver completas, voy a subir toda la sesión de fotos. Obviamente ahí está Delcine con su Blaster, Sega Blaster. Ahí estamos. Y luego, bueno, fuimos a tomar unas fotos. Yo quería una foto con la chica esta de Wanda, de la de los Avengers. Pero, bueno, de la Wanda, WandaVision. Pero, bueno, ahí se metió de colada la chica de Blanco. No está mal, pero quería yo una foto de frente. De la chiquita, mamacita, acá, chabucha. Chiquitiqui. Cállate, Majin, cállate. Ella me chuleó mi playera de Naruto. Ella está disfrazada de Melina. Si no me equivoco, se llama el personaje de Mortal Kombat. Bastante, bastante hermosa. Y haciendo, obviamente, el símbolo de billete de... Esto te va a costar, carnal. A ver, así que ve sacando la cartera y yo de dos pesos traigo. Si quieres, si no, no. Ahí tenemos a la chica que iba disfrazada como de egipcia, de maga. No sé, ahí díganme en los comentarios quién es. Y, obviamente, un dinosaurio lesbiano. Obviamente. Tenemos a esta chica que estaba disfrazada. Que es chica, fíjense. Es chica. No tenía shishis. Pero iba disfrazada de un personaje de Guilty Gear. Que es este Sol Bad Guy. Y, obviamente, encontré a mi segunda esposa. Ahí iba con un fulano. Pero dije, te perdono. No te voy a decir ni reclamar nada. Porque sé que estás en tu trabajo. Iba disfrazada de la mujer que más adoro en el pinchi planetoide. Que es Chun-Li. Ay, mamacita. Y dijo, tienes razón, me voy contigo. Déjale pego a este men y me voy contigo. Pero le dije, no. Quédate a trabajar porque es tu chamba. Ahí tenemos más presentación de chicas. Otro video más. Ok, jóvenes. Pues, bueno, aquí tenemos otro pequeño videoclip. En el cual vamos a tener a Dulcinea. Donde estamos en una especie de stand. En el que podemos tomarnos fotos de manera más profesional. Y, obviamente, ella va a participar con su... Aunque es simple. Pero, pues, bien organizado su traje de Star-Lord. Ahora ella es la chica Star-Lord. O Star-Lord chica. Aunque le da un poquito de pena. Un poquito en cómo manejar las poses. O cómo ponerse o colocarse. Pero ahorita el chico fotógrafo le va a dar indicaciones. De cómo poner una pose más varonil. O más interesante. Y, pues, bueno. Ahorita vamos a ver qué tal tiene el resultado. Ahí está. Le toma muchas fotos. Ahí está. Sí, o sea. Ella no tiene mucha imaginación. Pero realmente le gusta mucho participar en este tipo de cosas. Y, pues, obviamente, para que pueda, este... Pueda exhibir, pues, su gusto, ¿no? Por la fotografía. Bueno, más bien para que le tomen fotos, ¿no? Tanto como para que sea... Dice que quiere intentar, tal vez, el próximo año traer un stand. Y dice, si todas estas chicas pueden mostrar su fascinación por el cosplay. ¿Por qué yo no? Y yo creo que sí tendría la oportunidad. Ahí está. Ok. Eso ya está más pro. Desde más arriba. Ok. Pues, bueno, jóvenes. Ahorita regresamos en otro segmento. Vamos a ver qué más hay por aquí. Y, bueno. Mientras tanto, podemos darnos cuenta que, por ejemplo... Ahí tenemos autos como el de Batman. Y, obviamente, pues, este... Tenemos muchas exhibiciones interesantes. Hay desde juguetes, playeras, accesorios de colección. Y otros, otros, este... Stand más. La verdad, aquí podemos ver el Batimóvil. Bastante chévere. Exactamente. ¿Cómo te quedas? Ahorita te enseño las fotos, pero tomamos clip de video para mostrarte cómo estaba tu exhibición de fotos. ¡Genial! Ahorita regresamos. Igual, todos los coches te pedían una cantidad de dinero. Bueno, todos los coches no te pedían dinero. Los coches no pueden pedir dinero. Los que estaban ahí de encargados te pedían una cantidad de dinero si es que querías tomarte una foto con el vehículo cerca de él. Así que... Ni el pase. Aquí, como pueden ver, tenemos también la presencia, por ejemplo, de este chico de tenis que, a los que no lo conozcan, pues, es, obviamente, el buen Tinieblas Jr. Ahí se ve, pero, bueno, acá estaba más completo, pero la foto lo corta. Y, obviamente, la persona que está sentada ahí en silla de ruedas es el Aluche, el pequeño... Pues, no sé si se ubican algunos de la lucha libre ahorita al actual personaje cómico, igual enano. Vamos a llamarlo como es, es un enano. ¿Qué es el qué monito? Pues, bueno, Aluche es el prototipo o el padre de aquellos luchadores de versión de miniatura, diminuta, de estatura. Pero, bueno, aquí estaba en silla de ruedas, a lo mejor por cuestiones de edad, porque ya es un hombre mayor, tiene muchos años. No recuerdo yo, sinceramente, si lo que es Tinieblas padre, el primer Tinieblas, ya pasó a mejor vida. Pero, yo estoy muy seguro que es Tinieblas Jr. Y, bueno, ahí vimos varios, este, varios, este, ¿cómo se llaman? Otros stands. Estaban stands. Ahora vamos a ver si hay una especie de demostración. Bueno, parece que es una especie de entrevista, pero, como pueden ver, hay un stand. Si te puedes dar cuenta, el que trae el micrófono es el luchador. Y el luchador está entrevistando al chico este, que no tenemos ni idea de quién es. Pero, bueno, pues ahí estaba lo que es este ring, donde iba a haber exhibiciones. Pero, desde que llegamos hasta que nos fuimos, no vimos ningún tipo de exhibición. Y, como les digo, los del staff ni siquiera tenían ni idea de quién era. Este llegó bien chingón a tapar la cámara, así como de, no quiero que salga este güey, voy a taparlo mamonamente. ¿Por qué? Porque es copyright, ¿no? O sea, cálmate mamerto. Yo sí tenía ganas de decirle de, quítate de ahí güey, no eres transparente. Pero, bueno, la cosa no era todavía de problemas, ¿no? Pues, de momento no ha pasado nada en el ring. Vamos a, ahí, ahí es cuando ya el cuate este bajó, si no me equivoco. Vamos a regresar al video de atrás, a ver, creo que es cuando baja el chico este, el luchador. No sabemos quién rayos era, pero... Déjame ver si lo puedo adelantar o se reproduce. Ándale, video. Pues no, pero básicamente aquí es cuando ya el bajó, le dijimos, oye, podemos tomarte una foto. Y ahí fue Dulcinea que dijo, yo quiero con el luchón, con el luchador, tomarme foto. Pero ahí fue cuando el luchador dijo, yo no quiero. Yo no quiero, ya me voy. Yo de gracias, hijo de tu madre. Muy pinche forzudo, pero sí te ando sentando de 500 golpes, ¿eh? Perro. Pero bueno, ahí continuamos ya. Hay sesión de fotos de Majin y del Cinea, presentes en el evento. Y vamos a tomarnos fotos juntos, ya que, pues, para que vean con quién fuiste. Y después, oh por Dios, oh por Dios. Ese cachetón, ese cachetón merecía su propio segmento de video. Lo íbamos a seguir, lo íbamos a acosar. Pero había reglas muy, muy explícitas en el lugar de no acoses, no hostigues a las cosplayers. Pero como ella no era cosplayer, ya fue cuando después recapacité y dije, oye, a ella no me pueden reclamar porque no es cosplayer. Así que, pero la perdimos de vista porque empezamos a ver estos pequeños llaveros y juguetes. Llaveros que yo siento en lo personal que eran de dudosa calidad, en cuestión de originalidad o valor. El más barato de esos llaveros pequeños, $250 pesos. Eran precios exorbitantes. No, este no es Shenlong, es el otro Shenron o no se conoce. Este es Shenlong normal, pero yo lo conozco como Shenlong, mamá. Ok. ¿No? ¿Maliciero? $500. Y les digo, los precios estaban demasiado arriba, demasiado elevados. Así que, en lo personal, pues no consumimos nada. Yo consumí un set de fotos de la chica esta, Dalia Scoss. Que es como un inicio de pago de su gasto que le voy a dar todo el resto de su vida. La voy a mantener, chiquita mamá. Pero bueno, ya les mostré sus fotos que le adquirí en la transmisión que hice el sábado. El sábado, el viernes. Este, creo que fue el viernes. El viernes, exactamente. Y también ahí las voy a escanear y las voy a subir al perfil de Facebook. Ahí, básicamente, vimos una máscara de Dobby, del personaje de Harry Potter, con una gabardina de Harry Potter. No entendemos qué onda ahí. Pero ahí fue cuando Dulcina dijo, pues, tómame una foto saludando al buen Dobby. Y luego, el Dobby se pasó de rosca y quería meterle mano. Y otra vez le dijo, salúdame bien, cabrón, o te pego. Ahí tuvimos otra foto. Perdón por la forma en la que están mal las fotos aquí. Porque podemos hacerle zoom, pero no podemos alejarlas más. Es lo malo de este medio de exhibición. Es que con otro botón no me muestra nada. Pero bueno, aquí tenemos a un chico que encontramos con un disfraz de Star-Lord. Obviamente, su casco y todo eso. Entonces, ella decidió que también quería tomarse una foto, ya que casi iban del mismo estilo. Aquí vimos un Doom gordito, bastante raro. Y luego encontramos a este chico que iba con un disfraz muy original. Traía un aro, que era el círculo que te protege de los ataques de pez oso, o de oso marino. Y como a Lucina le encanta mucho lo que es Bob Esponja, pues obviamente al ver esta referencia, se le hizo genial. Ahí tenemos ahí. Había una dinámica con este personaje de Genshin Impact, que es esta... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre del personaje que está hecho con Legos. Esta figura está hecha con Legos. Te tienes que tomar una foto y obviamente subir las redes sociales y te regalaban una postal. Les digo que por cuestiones de que fuimos a ver ciertas cosas... Ok, pues bueno, ahora estamos en la parte superior, que aparentemente hay igual más participación por parte de varios artistas. Esta es la zona de arte, donde muchos creadores de dibujos, cómics y otros más vienen a presentar su trabajo. Y obviamente también tenemos la zona de charla. Ahorita no sabemos bien qué se encuentra, pero es una persona que habla en inglés bien cabrón y alguien le traduce bien cabrón el inglés. Y está bien chido que hable inglés porque se ve que es gringo. Porque Genshin era no entiende nada y así se calla. Ajá, y es que tratamos de analizar qué dice, pero no sabemos qué dice. Entonces aquí como podemos ver tenemos el trabajo y pues igual presentación de artículos de personas independientes que pues tratan de hacer sus propias invenciones, personajes, cómics, mangas y darlos a conocer al mundo. Lo que te voy a decir ahí es que básicamente llegamos al Art Alley, que es una zona donde tú si tienes una marca de algún, no sé, estilo de dibujo, un dibujo, manga, historieta, cómic, personajes, cosas propias puedes exhibirlas aquí para que la gente conozca tu trabajo. Y obviamente pues a lo mejor estén interesadas en adquirir algún producto creado para ti. Bueno, está dividido el piso de abajo, es donde estaba la exhibición de otros productos más conocidos, lo que son los cosplayers, los cuales estaban dando imágenes de su trabajo. Y tenemos aquí también lo que te digo, como les digo, la presentación del arte de diferentes personas, las cuales pues pueden ver que tienen un gran trabajo. Muy amable, gracias. Obviamente vimos la debilidad de Dulcina, que es un unicornio, un unicornio masculino y con cabello largo, el unicornio más masculino de la vida. Unicornia árbol. ¿No te gusta? Sí, está genial. Soy más fan del dragón. Son de 80, que vienen con papel de 90 gramos, pero a lo mejor también por la cosita más gruesa para la gente de la vida. Ok, hay libertos bastante geniales, que tienen un arte tanto por dentro como por fuera. Establemente para el videojuego al final. Oh, ¿qué? Este, agarra si es pastel o... Ahí viene este tipo de materiales. Sería más como para lápiz. Y carbón. ¿Carbonzo? O no, si yo, cifre o el carboncito, a lo mejor tendrías que ponerle como un tipo de tánica para esto. Ah, ok. Y yo digo pastel, no, la hoja, es que la hoja no está tan delgada, a lo mejor se agarra, porque luego por la grasita como que se pega. ¿Y en cuánto está? De 290 cualquiera. 290 cada, cualquiera de las debretas. Como menciono, hay que llevar algo de efectivo, de capital, pero si te gusta algo aquí, ¿no? Oye, a cómo, chicos, déjame en la imagen que se imite la línea. Que se moche, que se moche. ¿Vieron? Ahí dicen el señor que se mochen. Este se me ubico en la calaquita, pero no sé de dónde. Está bastante genial. En esta zona no había tanto, es... Tanto, tanta gente. Pues si no venía ese chavo de Star-Lord, parecía. Sí, sí, ya te digo de sí. ¿Le podría prestar los audífonos? ¿Por qué? Pues si me los roba y son míos, yo los preste, ¿no? Cállate. Pero bueno, como pueden ver, aquí estamos en la parte de arriba. Hay mucho tipo de contenido propio de estos diseñadores de arte gráfico visual. Hay desde playeras hasta pines, pósters. Eso se ve bastante interesante, mira. Ah, está chido esto. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ah, la latinoamericana. Órale. Hola, astronauta Cantacos al Pastor Piniel. Muy amable, gracias. Ahí para todos aquellos que quieran encontrar el arte de este chico, es en la Frikiplaza de la Ciudad de México, como atómico. Ok, aquí, aquí, listo. ¿Gorros vikingos? Ah, la manches. O miren, esto está bastante interesante. Gorro vikingo. Oye, yo te le hice otras palabras de interesante. Lo interesante. Lo interesante es muy interesante, así que no dejas de ser interesante y te callas. Gracias. ¿Tenemos algo más interesante que esto? No, porque esto es interesante. Y otra vez tenemos allá al chico de Star-Lord, que no viene a disfrutar de Star-Lord. O sea, si no son las chicas de abajo, es aquí el chico. Es que aquí no hay muchas cosas sencillas. Eso sí, está interesante. Esa mami de cubrebocas naranja. Vamos a seguirla porque se ve que es interesante. Pero les digo, aquí es más una exhibición independiente de gente, pues, creativa, muy creativa. Realmente no sabemos dónde son las chicas de exhibición de pláticas o dónde va a ser el auditorio o algo así. Yo me acuerdo que en estas, cuando vienen los artistas de doblaje, por ejemplo, René García o este Luis Carreño u otros más, deberían de estar en un lugar como un sitio de exhibición. Pero a lo mejor nos toca encontrar en otra área. Allá se ve que hay gente que va caminando en una dirección hacia la derecha. Así que ahorita vamos a ver qué encontramos más. Pues ahorita estamos en lo que es la zona de cerca del auditorio. Bueno, aparentemente no va a haber mucha presentación de actores o artistas. Pero ahorita se va a realizar lo que es el día uno, el concurso. Como les digo, había muy mala disposición por parte de la gente de ahí del centro de convenciones, que no te avisaban bien qué había. Estaban formando a las personas ahí para que pudieran entrar a lo que es, el lado izquierdo iban a ser todos los que iban a participar en el concurso de Cosplay Amateur. Pero del lado derecho estaban formando a la gente para pasar. Pensaba yo que era para ver a lo que era el Cosplay, pero no. Era para ver la presentación de un chavo, youtuber, que se llamaba Navi Andrés Navi, o no sé cómo se llama, que hizo la presentación de su cómic. Bueno, no hizo presentación del cómic. Él ya lo había presentado y vendido. Y ahí había mucha presencia de niños, chavitos y mecos, que querían ver lo que es este, pues a este youtuber, como que respondiendo preguntas y comentarios de lo que es su cómic y ese tipo de cosas. Ahí estaba Dulcinea formada para participar. Les digo que la gente del staff nos decían que si se iba a formar, tenía que haber cumplido unos requisitos para participar en el cosplay. Aparentemente compartir en redes sociales y registrarse y no sé qué. Después resulta que no es cierto. Te formabas y participabas y se acabó. Aquí tenemos a este Boba Fett de nalgas. No entiendo por qué le tomamos foto. Pero bueno. Aquí les digo, este es el chico este, Andrés Navi se llamaba. Y la verdad no voy a ponerle promoción a este cuate ni a su contenido, porque la verdad no conozco de qué hable ni de qué se trate. Pero bueno, fue un momento aburridísimo. Yo me estaba durmiendo. Después Dulcinea llegó en la parte de arriba porque entrabas por arriba a los escalones. Y me dijo, ¿qué pasó? Le digo, yo me estoy durmiendo con la presentación de este cuate. La verdad es que no sé ni qué onda con su cómic. No sé ni qué haga, ni qué diga, ni quién sea. Entonces nos salimos. Y ya fue cuando Dulcinea entró a lo que ahora sí fue el concurso de cosplay. Lamentablemente no tengo el video a la mano. Después lo subiré de manera individual. O lo subiré en Facebook. Para que vean lo que es este, bueno. Todos los participantes que llegaron al concurso. Y obviamente, pues bueno. No teníamos idea de que iba a haber un premio. Resulta que a pesar de que era un concurso amateur. El premio era de 5 mil pesos. Y obviamente un trofeo para el ganador. Pero obviamente había personas que tenían un... Ay caray, ¿qué es esto? Acá. Tenían un trabajo elaborado muchísimo mejor. Le echaron muchísimas ganas. De entre esos hubo tres... ¿Cómo se le dice? Participantes que pasaron a la final. Que era el Boba Fett que vimos anteriormente. Un sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas de la película live action. Y si no me equivoco, un caballero del de Goblin Slayer. Que también le quedaba muy padre su disfraz. Pero acabó ganando lo que era el chico este de... Pues... Del sombrerero loco. Entonces como pueden ver, pues bueno. Ahí ya llegamos al final de las fotos. Realmente pues... La verdad, el evento como ya para terminar este video no se haga tan largo. Que es casi como una transmisión en vivo. Una hora. Pues bueno, la verdad nos la pasamos bien. Estuvo disfrutable el lugar. Pero la organización fue pésima. No tenías idea de dónde estaban los horarios. Aparentemente yo cuando revisé la página de la mole. La verdad yo no encontré ningún horario ahí visible. Para que pudieras ver qué es lo que iba a haber. Sabíamos que iban a estar varios actores. Entre ellos Tom Welling. Y otros dos que pertenecieron a la serie de Smallville de Superman. Y no supimos si salieron. Salían ese día o ya habían pasado. Después hubo otras zonas de exhibición que no supimos que estaban hasta después. Todo se dividió en tres pisos. El piso primer... Bueno, planta baja, primero y segundo piso. Estaban llenos de actividades. Pero no había una organización correcta. Y mucha gente se quejó. Le preguntamos por ahí a varias personas que cómo... O cómo llegábamos a tal lugar. Y otros decían que llegaron y que ya habían terminado ciertas exhibiciones. Y que nunca se les avisó. O tenían claro un letrero de dónde podías ir a ver tal lugar. Porque obviamente era la primera vez que se hacía en el World Trade Center. Entonces la gente que iba aquí no sabían que arriba había más lugares para poder ver más contenido de la exposición. Pero bueno, por lo que estuvimos ahí, pues nos la pasamos bien. Lo poquito que vimos, hubiéramos podido ver mucho más. Hubiera estado muchísimo genial, mucho mejor. Pero bueno, mi... Híjole. Mi punto de vista es, iría al siguiente año o el siguiente evento. No nos dicen que se va a hacer en diciembre. Entonces yo la verdad no sabría realmente decirles si iría otra vez. Pero pues si lo hiciera, tendría que empezar a juntar dinerito para poder, pues obviamente, comprarte algún souvenir. Algún tipo de objeto. Y pues no llegar a salir de las manos vacías. Ojalá, si hagan un próximo en este año o al siguiente año, lo hagan mejor. El costo, les digo, incluso la información de muchas de las cosas en el evento no estaban muy claras. Yo compré, por ejemplo, los boletos. Los compré vía página de la Mole. Te cobraban un impuesto. El boleto costaba 480 más el impuesto subía a 532. Pero nunca te decía ni en la página ni en un lugar que había taquilla en el evento. Y ahí el precio sí era neto. 480 pesos. Entonces tal vez me hubiera ahorrado un poquito. Pero pues bueno, ya sabemos que para la próxima nos vamos a informar muchísimo mejor. En mi punto de vista, si tuviera el tiempo de juntar dinero para poder ir de nuevo, tal vez lo haría. Digo, tal vez yo le doy una calificación de 6.5 a este evento porque básicamente se transformó en lo que era antes conocida la TNT en México, que también era un evento en el cual pasabas. Pero también era exhibición de productos tanto originales como bundle, de estos tipos de productos que no son originales pero que están muy bien hechos. Obviamente también había personas del medio, ya sea cómics o actores o dobladores de voz, presentes. Aunque todo en un lugar más pequeño. Este se realizaba en el centro de convenciones Tlatelolco. Y pues bueno, la verdad, aquí sí se ve que le quisieron dar un estilo más caché, más bonito por el lugar. Pero la verdad, muy muy caro. En mi punto de vista, pues tal vez iría. Tal vez, sí, 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 o sea, pero si se volviera a forjar o formar la TNT, yo creo que preferiría ir a la TNT, ya que ahí su entrada es creo que un tercio o la mitad de lo que costaba esta. Así que bueno, ahí estuvo mi viaje, nuestro viaje de Dulcinea y mío por parte de la Mole 2022 en el World Trade Center. Así que bueno, les dejo aquí ya hasta aquí el video. Dejen sus comentarios, suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima. Tal vez haciendo otras exploraciones, ¿no? A lo mejor un museo del videojuego o algún lugar interesante basado en el mundo de los videojuegos o de cómics o de otras cosas aquí en Gamex Majin. Me despido, mi nombre es Majin, nos vemos la próxima. Bye, bye.